Paso al final Nunca supe el porqué y la verdad Ni falta que hacer Será mucho mejor No volver a vernos, por favor Última parte De nada sirvieron los besos al aire Las dudas y la verdad Bailando un vals ¿Dónde quedó nuestro balón? Dime quién va A llenar el hueco que queda Sobran palabras Déjalo Hay que ser fiel A uno mismo a lo que piensas De pronto te vas Nada ocurre por accidente Ya no sé No sé es muy tarde Tu libertad ¿Dónde quedó nuestro balón? Dime quién va O a llenar O a llenar el hueco que queda Sobran palabras Déjalo Déjalo Hay que ser fiel A uno mismo a lo que piensas Es mi manera de ver las cosas Nunca nada va mal Te quiero ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó nuestro balón? ¿Dónde quedó nuestro balón? Dime quién va Dime quién va A llenar el hueco que queda Sobran palabras Déjalo ¿Dónde quedó nuestro balón? Hay que ser fiel A uno mismo a lo que piensas Me sorprendió Viviendo el amor A uno mismo a lo que piensas 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 Gracias.